Norma Iván y Marvin Villanueva en la linda Cucuta Oye Ramiro, tómate un trago Venga mi amigo, tómese un trago Y me acompaña que quiero tomar No se preocupe porque yo pago No se preocupe porque yo pago Hoy necesito un recuerdo borrar Beba conmigo querido hermano Beba conmigo querido hermano A ver si tomándola puedo olvidar No es que la llore porque me engaña No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar No es que la llore porque me engaña No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Yo que me muero por ella Y ella no se fija en mi Yo que me muero por ella y yo Y ella no me quiere a mi César Tirán en Sagún Córdoba ¡Qué sentimientos! César Tirán en Sagún Córdoba Era mi reina entre las mujeres Todo lo justo le hacía llegar Y hoy que comprendo que no me quiere Y hoy que comprendo que no me quiere El sentimiento me hace llorar Dios te comprende mi buen amigo Dios te comprende mi buen amigo Porque le hago esta invitación Todas estas noches beba conmigo Todas las noches beba conmigo A ver si consigo calmar mi dolor Todas estas noches beba conmigo Todas estas noches beba conmigo Todas estas noches beba conmigo A ver si consigo calmar mi dolor Todas estas noches beba conmigo Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Quiero marcharme lejos de aquí Para no volver a verla Yo que me muero por ella Y ella no me quiere a mi Yo que me muero por ella Y ella no se fija en mi Jorge Valencia y Patricia ¡Juanza!